El jueves me traes tres más. ¿Te queda claro? Hasta luego. Jesús, Jesús. Entiendo que no quieras cogerme el teléfono, pero por favor, deja que me explique. Te lo pido por favor, solo te pido eso. Mírame a los ojos y dime que lo que me contó tu hija el otro día no es verdad. No todo es blanco o negro. Te he hecho una pregunta muy sencilla. Al principio reconozco que me acerqué a ti por interés. Pero luego después, cuando te conocí mejor, descubrí la complicidad que había entre nosotros y todo cambió. Dejaste de ser el señor de la cruz para ser el hombre del que me enamoré. Y sigo enamorada. Es que tú no sientes lo mismo. Esa es la única verdad que nos debería importar. Has terminado. Porque entre tú y yo no tenemos nada más que hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!